Me dirijo a esa posición Está disparando a uno Venga No, ahí donde estabas bajando tú, ¿no? Buah Elimina todos los objetivos de la zona Estoy aquí Uy, no hay aquí Bajaros que hay blindaje Algo de blindaje corporal por aquí Sí Aquí hay un vehículo Enemigos en la zona Por aquí abajo también se quita Ya lo veo Están disparándose por aquí Vamos, vamos, algo se puede rascar Un abatido ahí en medio Bueno Bueno, vamos Tiene que salir Buena, buena No sé si hay otro, ¿eh? ¿Hay otro más? No he llegado Creo que sí Esto No Mira por aquí abajo Pistola marcada Aquí hay una M4A1 Fusil de asalto marcado Viene un coche Viene un coche, viene un coche No tengo muchas balas, ¿eh? 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 No tengo muchas balas Vamos a la policía a recargar No O sea, la policía se había tirado uno, ¿eh? ¿No? Sí, ojo con ella Voy para allá Voy para allá Tira la lupa y la manda para allí Por aquí también se escucha un coche, ¿eh? Algo de blindaje corporal por aquí Si hubiera muy malo Para que los mate de hoja Mira, mira, hay uno que no está muy lejos, ¿eh? Ay, no tengo munición Voy a por munición y vamos a apagar Posición marcada Posición marcada Adelante Ahí está Frente, ¿no? Se estáis perdiendo terreno Acá hay uno Posición marcada Posición marcada Granada, va Por arriba hay otro Contacto enemigo Blindaje roto ¿El otro se ha muerto? ¿Y el de arriba nero está muerto? ¿El de arriba nero está muerto? El de arriba no va a hacer Me están disparando Enemigos en la zona Hacer lo que se mueva Enemigo descendiendo sobre la zona Cae otro del gulato aquí Me pongo en marcha Adelante Están arriba y abajo El de arriba lo toca El de abajo Si se asoma lo matamos ¿Abajo hay otro? Me pongo en marcha Adelante Me pongo en marcha El de abajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un rato Ahí está Ramón deja algo Está desacatado pero